El documento establece la posibilidad que los 70.000 vendedores informales de kioscos puedan vender cigarrillos por unidades, ya que establece que se prohíbe el empaquetado en presentación menos a 10 unidades. Tendrán prohibición para los fumadores todos los espacios públicos y privados cerrados de trabajo, acceso público, dependencias de salud y educación a todo nivel, destinados a actividades deportivas, medios de transporte público y terminales terrestres, marítimo y aéreo, con excepción de los espacios destinados específicamente para estas personas. La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Interna, controlará y vigilará el cumplimiento de esta ley. El proyecto determina el control de la promoción y acción, así como el contenido de la educación para la prevención y las facultades de la Autoridad Sanitaria Nacional en el proceso de adicción. Carlos Velasco, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, informó que el Estado, a través del Ministerio de Educación y Salud, en coordinación con las instituciones, desarrollarán actividades deportivas, educativas y de prevención, detención e intervención del consumo de este producto, así como la promoción de la salud. El artículo establece multas de 1 a 5 remuneraciones básicas unificadas para las instituciones o locales que incumplan las prohibiciones señaladas en la ley y en caso de reincidencia, de 6 a 10 remuneraciones básicas unificadas. Fuera de las multas, el establecimiento que incumpla con las normas serán clausurados por 8 a 15 días. Por reincidencia unterior, así como quien fume en espacios no permitidos, recibirá una multa del 25% de la remuneración básica unificada. Los fondos resultados del cobro irán a una cuenta única del Tesoro Nacional para el uso exclusivo del programa de control del tabaquismo. El proyecto será emitido al Ejecutivo para que pueda emitir sus observaciones.